Quiero que mis primeras palabras sean de saludo, en primer lugar, al rector de la Universidad de Valladolid, que ejerce de anfitrión, y en él a todas las autoridades académicas aquí presentes. También quiero saludar a los secretarios nacionales de UGT y de Comisiones Obreras, a Pepe Álvarez, a Unai, Sordo. Luego haré una referencia y en su nombre a todos los representantes de los sindicatos que están aquí presentes. También al director general de la oficina de la OIT en España y en su nombre a todos los sindicalistas de todos los países que nos están viendo por vía digital o que están aquí presentes. Quiero saludar, por tanto, también a las autoridades, a todos los miembros del Gobierno regional, a los consejeros, a los viceconsejeros, a los directores generales y, por supuesto, a los profesores, a los alumnos y también a los medios de comunicación. Muy buenos días a todos. La verdad es que he tenido la oportunidad de escuchar tres intervenciones. En este país en el que estamos tan acostumbrados a hablar mucho y a escuchar poco, a intentar imponer mucho y a dialogar, concertar y acordar poco, es muy positivo escuchar estas últimas intervenciones. Además, en la sociedad actual, cada vez más las personas, la sociedad en su conjunto y de manera individual, nos están pidiendo que hagamos un esfuerzo de diálogo, de entendimiento, de que el diálogo social vaya mucho más allá de lo que son las relaciones entre trabajadores y las empresas, que seamos capaces de abrir el abanico de la concertación. Y yo creo que eso que he tenido la oportunidad de escuchar hoy y que me imagino que a lo largo de toda la jornada se ha insistido en estas ideas, desde luego, es un principio que acojo como propio y que acogemos como propio el Gobierno autonómico, la Junta de Castilla y León. Por tanto, quiero agradecer a quienes me han dado la oportunidad de estar hoy aquí, a los miembros de la cátedra y a los que hacen posible una jornada de estas características y que yo pueda intervenir para cerrar esta jornada. Y, por supuesto, felicitar a quienes han hecho posible una jornada de estas características. Es verdad que esta cátedra, de la que ya se ha hablado cinco años de vida, surgió en el seno del Consejo del Diálogo Social y que cuenta con el apoyo de la Junta de Castilla y León y vamos a seguir, desde luego, apoyando. Desde el 2015 impulsa algo tan importante como es el estudio y la investigación científica sobre el sindicalismo y el diálogo social. En estos momentos de tantos retos que se han puesto aquí de manifiesto, por cierto, todos los retos que se han puesto nos tocan a Castilla y León. El digital, el de la industrialización, el de la despoblación, el de la transición energética justa. Es fundamental escuchar a quienes ven más allá, estudian más allá del corto plazo. Y ahí la labor que hace una institución académica como la Universidad, la Universidad de Valladolid, es especialmente importante. Y por eso, impulsar el estudio y la investigación científica sobre el sindicalismo y el diálogo social siempre es una buena noticia. Y que nadie tenga la menor duda de que una de las señas de identidad de nuestra tierra, de Castilla y León, es desde luego el diálogo social. Lo han dicho ellos, no lo digo yo. Yo, humildemente, lo que tengo que hacer es reconocer lo que hemos hecho a lo largo de estos últimos años, entre todos. No solo se ha mencionado al presidente Herrera, pero creo que sería también oportuno recordar a muchas personas que a lo largo de estos años han trabajado de manera dura y recordar a quienes en todos los ámbitos, en el sindical, en el empresarial y también en el institucional, ya no están con nosotros, no pueden ver ese fruto que culminó con la reforma del Estatuto de Autonomía y se le dio la consideración de principio rector de nuestra comunidad autónoma. Es decir, aunque no quisiéramos, estamos obligados, porque nuestra máxima norma jurídica, que es el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, nos obliga a ello. Pero no solo estamos obligados por normas, sino también lo hacemos por convencimiento y responsabilidad. Tenemos un compromiso que practicamos y lo hacemos, desde luego, convencidos de ello. Es verdad que así lo ha dicho la propia OIT, que nuestro diálogo social, lo han dicho además los secretarios nacionales de UGT y de comisiones, el diálogo social es de primer nivel y es una de las principales herramientas de la democracia participativa, que es la democracia más avanzada en la que nos encontramos en el siglo XXI. Transciende la mera representación personal, por cuanto es verdad que ese esfuerzo personal que han hecho muchas personas ya ha superado, hemos sido capaces de superar esa línea personal y estamos, desde luego, en un esfuerzo del diálogo social que tiene que ser fruto de algo que hoy nos reclama toda la sociedad, que es ese diálogo con generosidad, ese consenso que acabe en un acuerdo, que acabe en el entendimiento. Tenemos que ser capaces, todos, en el mundo actual y especialmente en el diálogo social, de llegar a un acuerdo, pensando desde formas distintas, de llegar a ese acuerdo, a ese entendimiento, de anteponer el interés general por encima del interés individual. Eso es lo que nos reclama hoy la sociedad de Castilla y León y desde la Junta lo tenemos meridianamente claro. Tenemos que demostrar, lo demostramos, ser capaces de alcanzar acuerdos en un nuevo modelo de representación sindical y de representación empresarial. Luego haré alguna referencia a algún tema que se ha planteado aquí, pero sí quiero decir que el diálogo social ha insistido con una especial sensibilidad en aquellas personas que han tenido una situación complicada, las personas más desfavorecidas, las personas que viven en el mundo rural, las personas que están afectadas por ese cambio de modelo productivo que hemos tenido la oportunidad de escuchar esta mañana. Pero, además, el diálogo social es capaz de mandar un mensaje de estabilidad a la sociedad y también, sobre todo, de mandar un mensaje en los momentos actuales de generar un clima de paz social. Han sido más de 100 los acuerdos y, aunque no es un aspecto que entra dentro del diálogo social, yo sí quiero hacer una referencia. Se me ha puesto votando el balón y tengo que rematar. Yo no solo estoy a favor de las 35 horas en el ámbito público, sino que cuando tuve responsabilidades de Gobierno como consejero, impulsé la implantación de las 35 horas en toda la Administración pública. He reiterado, antes de ser presidente y después de ser presidente, que estamos a favor de las 35 horas, pero que también lo tenemos que hacer de modo responsable para que la calidad de servicios públicos, de la que, sin duda, los empleados, que aquí hay una buena representación de ello, son principales actores de esa calidad de servicios públicos, no se vean perjudicados. Hemos demostrado en el pasado que es perfectamente compatible las 35 horas con la calidad de los servicios públicos. Y lo único que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo para la implantación de esas 35 horas y que, desde luego, no se vean perjudicadas las personas que reciben esos servicios públicos. Dicho esto, y para ir ya enfilando la parte final de mi intervención, creo que con voluntad de cumplimiento en materias tan importantes como el empleo, el impulso del desarrollo económico, la calidad de los servicios públicos, el mundo rural o la lucha contra la despoblación, ahí se ha estado trabajando y tendremos que seguir trabajando en el futuro. Expliqué en el discurso de investidura mi compromiso claro e inequívoco con el diálogo social. Compromiso que volví a hacer patente en la convocatoria, en los primeros días de mi presidencia, formado ya el nuevo gobierno, en la convocatoria, como digo, del Consejo del Diálogo Social. Y me consta que está muy maduro la posibilidad de un acuerdo en los próximos días que creo que la reincorporación del consejero de Empleo después de estos últimos días de convalecencia va a pegar un impulso definitivo en temas tan importantes como es la salud laboral, la igualdad, la conciliación, la transición energética, cómo tenemos que afrontar el futuro de algo que llama a nuestra puerta. Yo creo que resistirnos a lo que la sociedad nos reclama, que es una conciencia ecológica, que es una energía verde, no tiene sentido. Por tanto, eso creo que es oportuno que se culmine cuanto antes, querido consejero, porque nos lo reclama la sociedad en su conjunto. No es una posición personal, ni tuya, ni mía, ni de los sindicatos, ni de CECALE, que también está aquí perfectamente representada. Dicho todo esto, yo quiero agradecer a todos los que han organizado esta cátedra, a todos los que durante los 365 días del año hacen posible los éxitos de esta cátedra, y desde luego me uno a todas las aportaciones que a lo largo del día de hoy se han hecho para manifestar nuestro compromiso con esta cátedra y desearle el mayor de los éxitos. Muchas gracias a todos. Aplausos 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 Gracias por ver el video.